Bueno, hola, buenos días. Me han dicho que hable un poco acerca de la salida del balón. Bueno, nosotros trabajamos la salida del balón, tenemos diferentes formas de hacerlo y también depende mucho del rival que tengamos enfrente. Ya sabéis que hoy en día tenemos mucha información acerca del rival, cómo presiona, dónde te lo va a hacer, qué es lo que le gusta hacer. Y entonces nosotros preparamos la semana y lo que nosotros vamos a hacer dependiendo un poco lo que esperamos del rival, que a veces cambia y por lo tanto tenemos varias propuestas. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la salida un poco en corto. Ya sabéis que con la nueva norma tú puedes colocar a tus centrales en una posición dentro del área que antes no se podía para poder sacar al balón y por lo tanto utilizar un poco esa nueva regla que te lo permite. Entonces todo depende un poco del portero que tú tengas. Obviamente el portero es muy importante en esta situación. Si el portero, nosotros le trabajamos durante desde la pretemporada en los diferentes golpeos de situaciones en las que van a estar sus compañeros. Entonces el portero es fundamental a la hora de ese primer golpeo. Y también en la toma de decisión, porque él va a tener que ver las diferentes formas de que se coloca el rival. Esa toma de decisión es vital para nosotros. ¿Por qué? Porque lo normal es que un rival te coloque las dos delanteros o delantero y media punta en esta situación. Con lo cual el portero tiene que ver en qué situación del campo tenemos superioridad. ¿Qué pasa? El rival puede hacer lo siguiente. Si nosotros van dos, utilizamos tres con un medio centro, que también le trabajamos sobre todo a la hora de perfilarse. Porque como comprenderéis no es lo mismo que yo reciba el balón de frente al portero con todo a mi espalda sin saber qué pasa, que bien perfilado para un lado o para el otro, para la salida del balón y siempre tener compañeros de cara al que jugar y ver lo que pasa, quién viene y qué situación está. Por lo tanto, el rival, hemos dicho, lleva dos, nosotros llevaremos tres. Este con los dos centrales. Pero ¿qué está pasando últimamente? Que los rivales te colocan tres. Con lo cual nosotros le damos mucha importancia al portero porque buscamos superioridades en diferentes zonas del campo. Lo que buscamos es que en una zona concreta del campo nosotros seamos mínimo un jugador más que el rival. Si ellos van tres, nosotros seríamos cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ya he dicho que le damos mucha importancia al portero, por eso le trabajamos mucho esto. Ahí tiene situaciones para jugar entre los cuatro y con movimientos, obviamente, de los compañeros que van por delante. Pero hay muchos equipos que deciden jugársela y hacer, por ejemplo, zonas intermedias. Colocan jugadores así en zonas intermedias. Con lo cual nosotros le daremos la importancia que tiene, como he dicho, a los movimientos de los compañeros que hay por delante. Pero sobre todo, el portero tiene que ver en qué situación de zonas intermedias tiene un compañero libre para poder jugar. Como os hemos dicho, la decisión es siempre del portero. Como veis, en zonas intermedias del rival, nosotros estaríamos aquí. Porque el rival tiene siempre cuatro atrás. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? También hay muchos equipos, cada vez más, que no hacen zonas intermedias. Que lo que hacen es hombre a hombre. En esta jugada específica, en esta sola, hacen hombre a hombre. Con lo cual, lo que hacen es lo siguiente. Hacen, igualan, igualan, y por lo tanto, te dejan, como veis aquí, un tres para tres. Y antes os he dicho, he empezado hablando de la importancia de las reglas del juego. Imagino que todo el mundo sabe que cuando el portero tiene la pelota aquí para sacar, no existe fuera de juego. El primer golpeo no es fuera de juego. Con lo cual, nosotros, en caso de que el rival haga esto, lo que buscamos es el golpeo a este jugador. Ese jugador, que tiene que saber ya los movimientos de todos sus compañeros, lo que va a pasar, y el rival se la juega. Haciendo un tres para tres, un dos para dos, lo que sea. Esta es una de las alternativas que también hacemos. Como veis, lo importante para nosotros es buscar la superioridad numérica. La superioridad numérica, cuando el rival siempre tiene cuatro, que suele ser, porque lo que busca es protegerse a la posible peinada, o como bien sabe, como os he dicho, no hay fuera de juego en el primer golpeo, pues siempre buscamos la superioridad por aquí. La superioridad por aquí. Todo esto, que queda así muy bonito explicado, depende de los jugadores que tú tienes, de las cualidades que tienes en tu equipo, de cómo interpreta el sac el portero, y los medios centros, la capacidad que tienen de orientarse bien, porque no solamente se tiene que orientar bien este, se tendrían que orientar bien estos, para siempre estar de cara al campo, siempre poder ver todo lo que ocurre. Por lo tanto, hay muchos equipos que lo más importante es cómo de limpia sale la primera jugada, y deciden jugársela a un segundo balón. El segundo balón sería buscar compañero que suele ir bien de cabeza, y tenemos dos, nosotros la trabajamos de dos formas, todo el equipo está buscando ese segundo balón, y lo trabajamos de dos formas, o bien, la gente de fuera hace desmarques de ruptura a la espalda del que va a recibir la pelota para la peinada, con lo cual tiene que estar eso acompasado y bien trabajado para que no caigan en fuera de juego, y para saber el movimiento que hace cada uno, para que no dos jugadores hagan el mismo movimiento, o otra importante es darla de cara, y los que reciben la pelota son los medios centros, y de ahí, a través de ese balón, conectan con la gente de arriba y sale el equipo. Bueno, pues más o menos, esta es la disposición que nosotros trabajamos casi todos los días, de salida de balón, y dependiendo, como os he dicho antes, del rival que tenemos enfrente. Seguramente puede ser que otra gente haga cosas diferentes, pero a nosotros estamos cómodos con estas, y como os he dicho, la variamos siempre dependiendo de los jugadores que vamos a tener nosotros mismos en el campo, y una cosa importante, de lo que nos va a proponer el rival. Pues nada, esta es la salida de balón que nosotros os queríamos comentar. Un abrazo.